Música 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 Adentro Pum Que pincho golazo wey Eso era lo papa Era lo papa De ahí Eso va Va solo Acómatela Música Y lo llegué Música Música Muy alta Buena No, 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 no Va a rebotar malo Se quedó ahí Se quedó, güey Y no vieron a brincar Me brinqué Ah, es que son dos, ¿verdad? Adentro Pendejos Tomen, putos Espero, estés guardando Estés grabando esta remontada Se me lo preparé para guardar Es que las grabó por partidas ganadas Por partidos ganados Puta madre Aquí el pedo va a ser si no la ganamos Pues no hay tanto pedo porque estuvo chido la remontada Que el Guillermo del Toro ganó el Oscar, ¿vieron? ¿Y si se mete? Ah, no Güey, güey No, todavía está aquí, güey, todavía está aquí Con qué película, con la de Pinocho, ¿no? Sí Ah, no la toques Métete, métete No bajó Sí, bajó, no bajó ¿Cómo no va a entrar? Ah, chica, tu madre se la sacó Hijo de su puta Todavía la empatamos a tiempo Ah, sí se cagó en esa, güey Es que ni por qué lo exploté No lo alcancé ¿Y la alcanzó a sacar? ¿Por qué ibas tú, iba yo? Sí Chingale No, ya la cagué Que no, puto, que no Hijo de su puta madre El Mercurio, muy a lo pendejo Vas al centro ¿Dónde estás? ¡Buena! ¡Buena, güey! ¡No mames! ¡Buena, güey! Estuvo chingona esa Cómo los pendejas ¡Quick! Pensaron que iba a rematar yo para allá Estoy mal Se las cambiaste completa Ay, me chocó el hijo de su puta Madre Hijo de puta Venga ¿Qué iba a hacer? Ah, ya Vamos con el que iba a hacer No, nene No, nene No, nene No, nene No, nene No, nene ¡No mames! Me pasé Te fuiste, te fuiste, te fuiste No No Hijo de su puta madre Ni pedo, perdimos Pero estuvo sabroso Pincho remate Todos los pendejos A la portería Eh, güey Oh, man Ni pedo Pero sí les salió el culo A los güey Se me salió muy mamones Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y ¡Felices Juegos! ¡Felices Juegos! ¡Felices Juegos!